Vamos a contar. Formen un círculo para jugar. Alguien dice un número y toca el hombro de un compañero. A quien tocó el hombro dice el número que sigue. Los que están a la derecha siguen contando. Gana todo el grupo si llegan a 100 sin equivocarse. Aquí pueden ir contando de 1 en 1, de 5 en 5, de 2 en 2, de 10 en 10. Yo aquí les puse el ejemplo de 10 en 10 para que lo entiendan un poquito. Por ejemplo aquí está el maestro y él dice 60. Le toca el hombro a este niño. Como van a contar de 10 en 10, el maestro dice 60 y el niño dice 70. La niña que está al lado le dice 80. El otro dice 90 y esta dice 100. Si no se equivocan este grupo gana. Si van a contar de 5 en 5, el maestro dice 5. Es decir 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Y si ella dice 100 ellas ganan. Pero si él dice 95. Ella dice 93. Aquí ya perdieron porque no llegaron al 100. Así empiezan a hacer estos ejercicios y va a ganar el que llegue a 100. Recuerden sin equivocarse. Trabaja con el tablero de 100. Mira aquí nos están dando este tablero y está desde el número 1 y termina con el número 100. Ahora dice colorea de rojo las casillas de los números que resulten de contar de 10 en 10 desde el inicio. Si te fijas la última columna que es esta es la que cuenta de 10 en 10. Dice 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Estos los vas a pintar de color rojo. Cuenta de 5 en 5 y colorea las casillas de color verde. Ahora vamos a contar de 5 en 5. Aquí tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Aquí como este yo ya lo había pintado de rojo ya no lo puedo quitar y poner un verde. Ustedes si quieren hagan otro tablero y píntenlo. Esto recuerden que va a ser de verde. Va a ser esta que va de 5 en 5 y esta también va a ser de color verde. Ahora colorea de amarillo las casillas que resulten de contar de 2 en 2. Bien, ahora las que van a pintar es esta. Es de 2, 4, 6, 8, 10. Recuerden que yo la pinté, ¿verdad? Pero ese también debe de ir de color amarillo. Ustedes utilicen otro tablero. Y si no, pues con este mismo. Van a seguir 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Así lo van a dar hasta llegar a 100. Ahora, como un tip, si se fijan, como van a contar de 2 en 2, la primera casilla no se colorea, la segunda sí. Entonces va a ser primera no, sí, no, sí, no, sí, no. Se va a ir una sí y una no, ¿verdad? Para pintarlos todos de color amarillo. ¿Qué patrones observan en las casillas coloreadas? Bueno, aquí si ustedes se fijan, coloreamos esta casilla, ¿verdad? Esta casilla que contamos de 10 en 10, si se fijan, todos los números terminan en 0. El 10 termina en 0. En 20, su último número es 0. Entonces todos estos números, si ustedes se fijan, terminan en 0. Entonces ustedes aquí pónganle. Cuando contamos de 10 en 10, los números terminan en 0. Si contamos de 5 en 5, terminan en 5 y en 0. Y aquí lo podemos ver, mira, aquí tenemos 5, este termina en 5 y este termina en 0. El 15 termina en 5 y el 20 termina en 0. 25 termina en 5 y en 0. Y así lo vamos a ver todas las columnas. Todos terminan en 5. Aquí está, todos terminan en 5 y terminan en 0. Cuando contamos de 5 en 5. Ahora, cuando contamos de 2 en 2, terminan en 2, 4, 6, 8 y en 0. Aquí lo podemos ver, mira, termina el 92, termina en 2. También termina en 4, termina en 6, termina en 8 y termina en 0. La fila de enseguida también termina en 2, en 4, en 6, en 8 y en 0. Y si le damos hacia arriba, todos van a ser igual. Termina en 2, en 4, en 6, en 8 y en 0. Esos son los patrones que tú puedes observar cuando estás contando de 2 en 2. Adriana observó un patrón cuando contó de 11 en 11. ¿Cómo es el patrón? Bueno, cuando Adriana contó, la línea va descendiendo y forma una escalera y los números son iguales. Por ejemplo, tiene el 1 y el 1. El 1 y el 1 forman el número 11. El 2 y el 2 forman el número 22. Entonces, ella lo que observó fue esto. Miró que los números es 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99. Para que lo aprecien un poquito mejor, aquí yo se los puse con una flechita. Mira, aquí va descendiendo la escalera. Como te digo, los números son iguales. El 1 y el 1 forman el 11. El 2 y el 2 forman el 22. El 3 y el 3 forman el 33. Si se fijan, yo aquí les puse esta recta hasta que termina con el 99. Es 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99. Ese es el patrón que Adriana observó. La recta numérica. Para contar, Pedro utiliza una recta numérica. A veces cuenta de 1 en 1, a veces de 10 en 10, a veces de 2 en 2. Pregunta, ¿Cómo contó en cada recta? Escribe sobre las líneas los números que faltan en cada una. En esta recta, Pedro contó de 1 en 1. Mira, tiene 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57. En la siguiente recta, Pedro contó de 10 en 10. Tiene 37 más 10 son 47. Más 10 son 57. Más 10 son 67. En la siguiente recta, cuenta de 2 en 2. Tiene 19. Tiene 19 más 2 son 21. Más 2, 23. Más 2, 25. Más 2, 27. Más 2, 29. Más 2, 31. Más 2, 33. En la siguiente recta, cuenta de 10 en 10. Aquí solamente tenía 22 y 32. Entonces, el número que está antes del 22 debe ser el 12. Porque 12 más 10 son 22. Más 10, 32. Más 10, 42. ¿Cómo supieron qué números faltaban en cada recta? Bueno, supimos observando los números que ya están en la recta. Bueno, amiguitos, hasta que ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.